Y nosotros como Espacio Político, Unión por la Patria y principalmente Sergio Massa escuchó ese mensaje de la gente. En su momento hasta inclusive se pidió disculpas por los errores cometidos y se empezó a llevar adelante políticas que eran necesarias sobre todo para restablecer los ingresos de los trabajadores, de los jubilados, de los beneficiarios de programas sociales, de las pequeñas y medianas empresas, de la cooperativa, bueno, muchísimas cosas que significaron un beneficio al ingreso de la Argentina y creo que de cara por supuesto al balotage, cuando vemos que han quedado, como decía, dos candidatos al frente, creo que más allá de la defensa de sus derechos, sobre todo lo que la gente se tiene que poner a pensar es que quién queremos que nos gobiernen estos próximos cuatro años. Si una persona que se presenta de cara a la sociedad como un hombre de Estado, como un conocedor de las políticas de Estado, como una persona que tiene ya su trayectoria política o bien un salto al vacío y lo desconocido y que inclusive muchas veces una persona que parece que es notoria su situación personal y emocional muchas veces para saber si realmente está capacitado para afrontar semejante cargo de estar al frente del Ejecutivo Nacional, que es Javier Milei. Entonces, creo que en ese sentido, creo que la gente va a valorar mucho sobre eso, también las cualidades personales de cada candidato ahora en miras a las elecciones del balotage. Esos derechos nos han llevado un montón de tiempo conquistarlos. Y hoy nosotros vemos como una amenaza a esa derecha que se para, quitándonos, tratando y haciendo público que va a sacar esos derechos que tanto a nosotros nos ha logrado conquistar. No solamente en el periodo de estos 40 años, sino anterior a eso. Todos esos derechos que nosotros habíamos conquistado, hoy viene un candidato a plantearnos que se van a sacar esos derechos. Nosotros lo que vemos claramente es que acá hay dos visiones de país. Una visión que es que hay que sacar los derechos y otra visión es que hay que mantener esos derechos. Y esa visión de que hay que mantener los derechos y que hay que profundizarlos y que hay que llamar a una... a la unidad nacional, lo está planteando hoy Sergio Maza. Nosotros venimos planteando hace un montón de tiempo lo de la unidad nacional, que hay que plantear una verdadera unión nacional a donde nos contenga a todos y a todas las organizaciones políticas y sociales para poder armar y poder progresar como una nueva patria. Nosotros tenemos que salir de esto fortalecido y formando esa unidad que tanto hemos peleado para que aparezca. Gracias. 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 Gracias.